¿Existe la suerte? En este vídeo vamos a tratar sobre el tema, así que quédate, agárrate porque vas a descubrir cosas súper interesantes. ¡Vamos allá! Una de mis frases favoritas en relación a la suerte es la siguiente. La suerte es como un autobús, siempre van a venir más. La idea no es saber cuántos autobuses van a venir, sino si estás preparado para subirte en él, si tienes el ticket para poder entrar y pagar por él. Entonces, el ticket se entiende como tus habilidades y la suerte como los autobuses. No te tienes que obsesionar por cuántos van a venir, sino que estate preparado con las habilidades suficientes para que cuando ese autobús acabe viniendo tengas la capacidad de subirte. Las oportunidades son muchísimas, más. El problema es que tú seguramente no vas a ver las mismas oportunidades que alguien que a lo mejor lleva en el sector en el que tú estás 10 años. Esto pasa mucho con los emprendedores. A veces vemos como que hay un emprendedor que parece que todo le sale bien, pero no te das cuenta que básicamente esa persona tiene mucha experiencia, muchos conocimientos y cuando le salen oportunidades que a ti seguramente también han salido, como por ejemplo una nueva tendencia de mercado, él se sabe subir a la ola, pero tú no. Él tiene el ticket, pero tú todavía no. Así que no te preocupes por esos autobuses. No te preocupes por pensar que te estás perdiendo muchos, porque además es muy frustrante. Vas a ver cómo otras personas se van subiendo a diferentes autobuses. Pero no te preocupes. En la historia nunca ha pasado que han dejado de pasar autobuses. En la historia de nuestra humanidad nunca ha pasado que han dejado de pasar, han dejado de ocurrir oportunidades. Por lo tanto, no te fijes tanto en las personas que se montan los autobuses, sino céntrate en tener siempre el ticket preparado. Y eso se hace desarrollándote a ti mismo, desarrollando tus habilidades, tu experiencia, tu conocimiento. ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo? Tengo diferentes hábitos. Nada más irme a dormir, tengo el hábito de leer un libro nuevo o uno que ya me esté leyendo. Eso hace que cada día le dé a la cabeza y esté desarrollando esos nuevos hábitos. Pero también es la experiencia propia, hablar con gente más inteligente, ver vídeos en YouTube. Hoy en día estamos en una época increíble en la que tienes la información al alcance de tu mano, ya sea para inspirarte, para motivarte, para aprender o para comunicarte con gente que sabe más que tú. Estate siempre alerta y con la humildad suficiente para poder escuchar y seguir aprendiendo. Hace nada subí un vídeo en mi Instagram hablando de un vídeo anterior que tenía en YouTube y hablaba del concepto de la moneda. Y es que muchísimas veces no somos ni siquiera capaces de desarrollarnos porque no somos humildes para aprender. Cuando lanzamos una moneda al aire hay mucha gente que se cree que cae en cara o cruz, pero tengo que decirte que a veces cae en medio, a veces cae en el canto. Yo creo que como persona tienes que estar siempre en el canto. ¿Qué quiere decir? Cuando vayas por ahí y vayas escuchando diferentes opiniones acerca del mundo, ya sea política, empresarialmente, en relaciones, en la vida, seguramente acabas tomando una postura. El problema es que la postura que vayas a tomar en relación a las estrategias de negocios, a las estrategias en tu día a día, normalmente se vuelven radicales. Veo a gente que, por ejemplo, en nuevo hábito de, no sé, las duchas de agua fría, que yo soy muy partidario de ello, y de repente solamente busca información que ya respalde eso y se pone en una posición radical. ¿Vale? El problema con eso sucede que no vas ni siquiera a escuchar a la gente que te venga a traer opiniones de un bando contrario. Y esto, por ejemplo, con el tema de la ducha es algo que no lo haríamos nunca porque es algo muy banal. Pero sí lo hacemos con, por ejemplo, estrategias de empresa, política, mil cosas en nuestra vida que no somos capaces de mantener una postura de en medio en la que podamos no solamente oír las opiniones contrarias a las nuestras, sino apreciar cómo han llegado esas personas ahí, apreciar que seguramente dentro de sus argumentos hay algo de verdad. Además, escuchar a otras personas solamente va a tener cosas positivas. ¿Por qué? Porque una de dos. O reafirmas lo que ya tienes en tu cabeza o a lo mejor te das cuenta que hay verdad dentro de su otro argumento y lo que haces es avanzar y progresar. Por lo tanto, ¿creo en la suerte? No, absolutamente no. Además, yo vengo del póker. En el póker era imposible que creíces en la suerte. La suerte a corto plazo tiene mucho sentido. No puedes controlar lo que está pasando. Si ahora mismo lanza una moneda diez veces, ¿vale? Estadísticamente me está diciendo que tienen que salir 50% las veces cara, 50% de las veces cruz. Pero no es verdad. Si yo lanzo una moneda diez veces, lo más probable es que seguramente caigan siete veces cara o ocho veces cruz. No será exacto. Entonces, a corto plazo podrías tú decir que si yo he elegido que van a salir más veces cara, tenga yo más suerte. Pero estadísticamente, si vamos lanzando la moneda millones de veces, al final sí que se van a acabar equilibrando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay cosas que están siempre fuera de nuestro control y no podemos controlar. Y yo soy muy partidario de que si hay algo que está fuera de tu control, que lo elimines totalmente de tu cabeza. Lo único que está haciendo es ocuparte espacio y energía. Y además tenemos que pensar que nuestra cabeza no deja de ser, hay una barrita de fuerza de voluntad que cada día que te despiertas la tienes al máximo. Y si estás pensando en, oh, qué poca suerte tengo. O, oye, esta persona tiene más suerte que yo. No te vas a estar enfocando en desarrollar tu ticket, en que estés preparado. Y esa barrita de energía, esa fuerza de voluntad va a ir reduciéndose. Entonces, sé muy consciente de la energía con la que te levantas cada día y enfócala en cosas que te hagan progresar. No te enfoques en cosas en las que no puedes controlar porque lo único que van a causarte son depresiones, frustraciones, envidias. Te van a convertir en una persona tóxica en general. Además, esto veo que hay gente que tiene recurrencias muy absurdas. Por ejemplo, hatear a otras personas no es más que confiar en que esa persona quizás ha tenido más suerte que tú. Esa envidia que la camuflas con hate no deja de ser, como os decía antes, con esta barrita de energía son básicamente funciones en las que la estás haciendo reducirse con cosas que no tienen sentido. Así que, levántate cada día con esa barrita de energía y destínala a cosas que realmente te hagan desarrollar mejores tickets para cuando que sucedan esas oportunidades de aquí 2, 3, 4, 10 años, tengas la capacidad de montarte en ese autobús. Para mí es la forma más lógica de ver este tema de la suerte. Así que nada, espero que te haya gustado este corto vídeo. Suscríbete para ver muchísimos más así. Déjame un buen like y opina tú aquí si crees o no en la suerte. Espero que vaya genial y nos vemos en el siguiente. ¡Ciao!